Las Fuerzas Armadas, conscientes de que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. ¡Viva la patria, carajo! ¡Viva la patria, carajo! ¡Viva la patria, carajo! ¡Viva la patria, carajo! Ellos nos provocan a nosotros, ellos fueron los que el 24 de marzo dijeron si nos vengan, ellos dijeron que éramos perdedoras a la patria, y esa es la respuesta nuestra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!